Este mismo año, el PAN tendrá candidatos en Aguascalientes. Los tiempos políticos para la asociación presidencial están a la vuelta de la esquina y ello lo han comprendido a la perfección al interior del Partido Acción Nacional, donde no pasará Navidad sin que existan candidatos a los diferentes puestos de elección popular que se disputarán en Aguascalientes. Ha trascendido este fin de semana que la dirigencia nacional de este organismo político determinó que en cuanto arranque formalmente el proceso electoral, por allá del mes de octubre, se lleve a cabo la selección de abanderados en las entidades de la República donde se renovará la gubernatura. En segundo sitio, se hará lo propio en los estados donde actualmente gobierna Acción Nacional. Es el caso de Aguascalientes y ello significa que por las primeras semanas de noviembre sabremos quiénes son los aspirantes a las alcaldías, diputaciones locales, federales, senadurías y diputaciones federales. Dependerá de las negociaciones que realicen los comités nacionales del PAN, PRI y PRD, más aquellos que se sumen a la alianza, cuántas y cuáles espacios corresponden a cada uno de los partidos políticos. Ayer terminó la Feria Nacional de San Marcos y seguramente hoy arrancarán muchos la lucha por una candidatura, solo que algunos ya les llevan la delantera puesto que no se distrajeron con la fiesta.